Nunca he sido muy buena para ser amigos, ni ningún tipo de vínculo con la gente en general. Ni siquiera soy tan cercana a la mayoría de los miembros de mi familia, como lo soy con Jessie. Jessie es mi mejor amiga, la conozco desde solo un año y medio, pero literalmente es mi mundo. Ella es la única persona con la que puedo hablar, la única persona que me entiende. Nunca me he quedado a dormir en la casa de nadie, que no sea la mía, e incluso cuando se supone que debo quedarme en la casa de un familiar, me pongo muy ansiosa y tienen que llamar a mis padres para que me recojan. Esto hace que mis padres tengan que cancelar todos los que planean, y por esa razón mis padres están muy resentidos conmigo, soy una gran carga para ellos, por lo ansiosa que soy. Jessie me preguntó si quería tener una fiesta de pijamas en su casa, nunca había estado en su casa, ni en la de nadie, y admito que estaba muy extasiada, pero también vacilante. Tenía miedo de que me pusiera muy ansiosa y arruinara la fiesta de pijamas y mi amistad. Sabía que probablemente estaba pensando demasiado, pero aún así me asustó. Jessie me dio algo de tiempo para pensar y acepté. Se lo dije a mis padres y se sorprendieron bastante, pero decidieron dejarme ir porque tenía una oportunidad real de hacer un mejor amigo para toda la vida. Llegué a la casa de Jessie y el coche se detuvo en un gran camino de entrada, conectando a una casa que era aún más grande. Era enorme, como el tamaño de una mansión. Probablemente la casa más grande que jamás había visto. Mi padre y yo nos dirigimos hacia la puerta principal, que era aproximadamente el doble de mi padre. No había timbre, en cambio había una aldaba plateada anormalmente grande en el medio de la puerta. La golpeé y Jessie abrió la puerta. Cuando me vio, su rostro pareció iluminarse y su sonrisa se hizo más grande. Ella instantáneamente se inclinó para un abrazo. La madre y el padre de Jessie también se acercaron a la puerta y se pararon detrás de ella, también con una sonrisa reconfortante en el rostro. El padre de Jessie también era alto, como mi propio padre. Era la típica persona con aspecto de padre. También le pasaba lo mismo a su madre, era casi surrealista. Jessie me hizo un recorrido por su enorme casa, lo que tomó alrededor de una hora. Luego nos aventuramos a entrar en el dormitorio de Jessie, que era enorme y rosa, como si todos los objetos fueran de ese color. Después de quedarme en la habitación con Jessie jugando y comiendo dulces por un tiempo, su madre entró en la habitación y colocó una hoja de papel en la cama de Jessie. Ella caminaba tan elegante y graciosa, parecía una bailarina. Me quité los auriculares y agarré la hoja de papel. Reglas de la fiesta de pijamas. Sigue estas reglas para asegurarte de tener una fiesta de pijamas segura y feliz. No comas demasiados dulces. Pueden olerlo a kilómetros de distancia. No salgas de la habitación después de la 1.45. Recuerda esta regla, tu vida depende de ello. Si te pierdes durante la noche sin motivo aparente, escóndete debajo de la cama antes de 25 segundos. De esa forma no podrán verte. No saques bocadillos de la mini nevera durante las 8.56 a 9.47. No te gustará lo que vas a ver ahí. Asegúrate de apagar cualquier fuente de luz que no sea el televisor. Pero la TV debes mantenerla encendida durante toda la noche. No puedo enfatizar en lo importante que es esto. Si te despiertas al azar y ves a Jessie sentada erguida, sal de su cama y corre. Enciérrate en el baño y no salgas por el resto de la noche. Si Jessie llama a la puerta y dice que se lastimó y necesita ayuda, ignórala y no le respondas. Si te despiertas y escuchas a un bebé llorar, ignóralo por completo. Ni siquiera te muevas. No es el bebé. No intentes hablar con Jessie durante la noche. Y si ella te habla, no le respondas. Esto es crucial si quieres mantenerte a salvo. Si escuchas a un perro lloriquear y arañar la puerta del dormitorio, arrastra a Jessie debajo de la cama y luego escóndete detrás de la estantería. No tenemos perro. Si escuchas un zumbido en tu oído, corre, sal de la casa. Esa es la única excepción. Si no, todos moriremos. Que tengas una hermosa fiesta de pijamadas. Ina. Esto tiene que ser un tipo de broma. Esto no puede ser real. Pero todavía tengo el presentimiento de que debería seguir estas reglas espeluznantes. Doblé la hoja de papel y la puse en el bolsillo derecho. Y luego volví a sentarme a jugar con Jessie. Después de aproximadamente una hora, el papá de Jessie abrió la puerta. Es hora de dormir, chicas. Deben ir a dormir ahora. De repente me puse muy ansiosa porque fue entonces cuando tuve que empezar a seguir las reglas espeluznantes. Contuve toda mi emoción porque no quería perder a mi amiga Jessie. Jessie y yo nos metimos en la cama y nos colocamos de manera que mi cabeza estuviera en el extremo inferior de su cama. Buenas noches, Tina. Dulces sueños. No sé cómo iban a ser dulces mis sueños después de lo que había leído. Sorprendentemente me quedé dormida bastante rápido. Mi sueño fue bastante profundo y no tuve pesadillas como la mayoría de las noches. Y fue entonces cuando desperté. Mi estómago se hundió. Me giré para ver a Jessie sentada, erguida, en su cama. En ese momento despierto por completo. No quería creer que estas reglas eran ciertas. Pero mi instinto fue simplemente correr. Salí corriendo al baño y cerré la puerta detrás de mí. Después de unos cuantos minutos de hiperventilación en el baño, decidí abrir la puerta. Pensé que probablemente todo era una estupidez de todos modos. Justo antes de que mi mano alcanzara la cerradura, alguien llamó a la puerta. Me quedé helada. Tina, ayúdame. He lastimado la cabeza y veo muy borroso. Quería desesperadamente abrir la puerta. Pero algo en mi cabeza me lo desaconsejó. Jessie seguía gritando, pidiendo ayuda. Me desplomé en la esquina, temblando con cada respiración que tomaba. Estuvo gritando durante horas. Era insoportable. Su voz se volvió menos humana y más distorsionada con cada chillido. Cuando se detuvo, yo ya estaba medio dormida. Te podrás imaginar cuánto tiempo duró gritando. Me desperté. La luz del sol afuera hizo que mis ojos me dolieran. Todavía me dolían los oídos. Lentamente me levanté de la esquina del baño y abrí la puerta. Jessie estaba jugando en su play. Todo era totalmente normal. Hola, Tina, dijo ella, en su habitual tono alegre. Creo que tu mamá y tu papá ya están afuera esperándote en su auto. No podía soportar hablar. Me dolía todo el cuerpo. Recogí mis cosas y comencé a bajar las escaleras. Los padres de Jessie estaban al pie de la escalera para saludarme. Mis padres te están esperando afuera, Tina, dijo su madre con una sonrisa. ¿Cómo llegaron tan rápido? Todavía faltaba un cuarto para las nueve. Podía ver la puerta abierta y el auto de mis padres afuera. Estaba tan aliviada, iba a dejar este lugar finalmente. El papá de Jessie me acompañó y me subí al auto de mis padres. No puedo explicar ver las caras sonrientes de mis padres otra vez. Jessie y su familia me saludaron mientras me alejaba. ¿Cómo estuvo la fiesta de pijamas, cariño? Preguntó mi papá. Estaba a punto de responder cuando recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de mi mamá que decía Hola, Tina. Suela estaba enviando un mensaje para preguntar a qué hora querías que tu papá y yo te recogiéramos en la casa de Jess. Volví a mirar a mi mamá y luego a mi papá, quien me sorreía inquietamente. Mierda, me olvidé de dejar la televisión encendida. ¿Olvidaste algo, cariño?